Música Espectacular el equipo de Envias Acaba llevándose hasta un décima ronda Puede meter, si mete se acaba Si mete se acaba, finalmente se lo que lo acaba parando Otra más para Classic, está aguantando otra vez más Otra más para Jurt, el equipo de Splice Que tiene una única oportunidad, 30 segundos Kill para Benz, buena doble a su favor La bola que la tiene Mavcat, tiene la hiperactividad Si lo pueden hacer es ahora, 20 segundos Octane que elimina a Benz, empieza en situación desfavorable El equipo de Splice, se tiene la hiperactividad Está loco, no sé qué hace Kill para Classic, Jurt que ha eliminado a Octane La bola que la tiene 0, puede meter 10, la lanza, no va a entrar Esa bola que no entra, no ha entrado por un pixel No ha entrado por un pixel Desgracia para el equipo de las serpientes El equipo de Luminosity Llega en el partido 3 a 0 Avanzan a la segunda ronda del Winners Vaya partidazo La bola que la tiene Mavcat, tiene la hiperactividad La bola que la tiene Mavcat, tiene la hiperactividad